¿Viste Matrix Resurrections? No, no la vi. Bueno, pues no spoilereo mucho. No spoilereo mucho. Pero me llamó mucho la atención que muchos de los reviewers que yo sigo dijeron que estaba muy mala porque tenía de nuevo agenda progresista, feminista, etc. Yo no sé si estoy pen tonto pero no se la encontré. Ahí sí. Yo creo que no la tiene porque si vos no la encontraste es porque no hay. Porque la verdad sé que si algo te das cuenta es justamente eso. No la encontré. No la encontré. Y resumo un poco de qué se trata. que está además está interesante no o sea no le llega a la trilogía anterior pero está francamente interesante. Tenemos a un Mr. Anderson a Thomas Anderson que ahora es un desarrollador de videojuegos hizo hizo una trilogía de videojuegos que se llama The Matrix que original y este él tiene pesadillas por lo que es en esos videojuegos y él cree que tiene esquizofrenia porque él siente que eso que estuvo en los videojuegos fue real y está viendo un psiquiatra este para tratar su problema de esquizofrenia y le da unos unos antidepresivos o unas pastillas que son unas pastillas de color azul y con eso se trata su esquizofrenia. Seguro que seguro que es para la esquizofrenia la de color azul no es para otra cosa? Pues no ahí dicen que es para el esquizofrenia. Ah porque porque Nioh ya está grande y también ya está grande pero no está tan grande eh casi 60 casi 60 este entonces y cada que va a la cafetería se encuentra a una chava que se llama Tiffany que es la misma actriz de Trinity y tienen y siempre se quedan viendo así con amor platón y no sé qué y bueno por cuestiones de de la trama de la película no te spoileo nada porque pues es evidente porque sale en el tráiler se da cuenta que está dentro de la Matrix y este y empiezan los guamazos ¿no? o sea o sea de lo que de lo que se quejan cuando la critican de que tiene su agenda feminista es de que te dan lo que dicen es que Trinity es muy importante eh tan tan casi tan importante como The One el Chosen One que porque el el amor de Trinity es lo que le daba a The One el poder ok pero eso ya había sido medio establecido en las anteriores para mí para mí en lo personal yo que todavía no vi Matrix Resurrections eh para mí Trinity siempre fue importante exacto para mí tenía casi la misma importancia que Neo y ya sabíamos que Neo eh prácticamente decide no estoy spoilereando porque no es de Resurrections sino que es de las pasadas Neo prácticamente decide entregarse por Trinity morir por Trinity exacto que básicamente eso es morir de amor o por amor exactamente y ese es el tema que recupera el sacrificarte por amor pero además a mí va la parte que es interesante por amor heterosexual ajá nada de agenda progresista o sea amor heterosexual entre un hombre y una mujer dado caso a quien le pintan un dedote es a Morpheus a Morpheus ese cuate ahí no no lo spoilereo pero su personaje sí medio medio que lo lo degradan un poquito comparado con las anteriores que tenía mucha relevancia ahora no tiene tanto pero tampoco o sea no arruinan nada desde punto de vista no arruinan nada no yo la verdad así como me lo estás contando es lo que yo esperaba ver lo que si aquí y ch 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 Gracias por ver el video.